Bienvenidos al segmento de nuestra cultura en un minuto, que es presentado por la Casa de los Cortes en Los Ángeles, California. Una tienda que te ofrece una gran variedad de cortes, blusas, fajas, colores y marcas diferente. Ubícalos al 3309 West de la calle 41 en Los Ángeles, California. Números telefónicos 323-295-5809, también al 213-210-6625. Conéctate a la página oficial de Facebook. Búscalos como La Casa de los Cortes en Los Ángeles, California. En esta oportunidad vamos a escuchar en la voz de Karina Ramírez el significado de la indumentaria de San Juan Zacatepeques. Bienvenidos. La indumentaria maya de San Juan Zacatepeques es muy vistosa. Las mujeres sanjuaneras tejen su propia indumentaria con diversos colores de profundo significado. La mujer indígena utiliza una vestimenta 100% autóctone que se compone de un huipit tejido de varios colores, en los que sobresale el amarillo y el anaranjado. El corte es de color negro con franjas blancas, con una faja ancha la cual posee vistosas crezcas. En el cabello se utilizan cintas de listones, en el tocoyal, en el cuello se utilizan collares de fantasía o de monedas antiguas. Significado de todos los colores que sobresalen en la indumentaria de San Juan Zacatepeques. El huipil, amarillo, simboliza el sol. El rojo significa la sangre que corre por nuestras venas y el amor. El morado representa la tristeza, que es parte de la vida. El azul simboliza el cielo, el mar y es el quinto color del espectro solar. El verde representa la naturaleza que nos rodea y es el cuarto color del espectro solar. Café es la madre tierra. El dibujo de Komatzin representa la serpiente o culebra. Kaminukpih significa chompipes muertos. Los colores del corte, el negro, igualan la oscuridad, el descanso y la elegancia. Existen 50 tonalidades del color negro que tienen una diversidad de significados. Blanco representa la paz, la pureza y el conocimiento. Por último, la cruz que significa los cuatro puntos cardinales cósmicos. Hasta aquí este segmento de nuestra cultura en un minuto a través de Pancholón Radio Internacional. Puedes descargar nuestra aplicación en Seno Media. Búscanos como Pancholón Radio. También en Medios GT. Además, Pancholón Radio.com Muchas gracias por su fina sintonía. Hasta una próxima ocasión. ¡Gracias!